Estamos grabando en un parque solitario. Estamos grabando por la noche con focos para ver cómo graba o se defiende con muy poca luz. Ahora es solamente la luz. Ahora estamos como oscuras, hay focos alrededor. Intenta enfocar, enfocar, enfocar a un móvil. Ahora mismo casi no hay luz. Solamente esta luz aquí. Y ahora estamos adentrándonos en que hay pocas farolas también. Por aquí, ya si hay más luz, estamos grabando creo que a 1080-60 FPS. Tengo que ver. A ver. A ver. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Bueno. Bien. Bien. Bien.